¿Cómo estás Marcelo? Bien, bien de bien. Por suerte con... Recuperándome nomás, sin dolor, que es importante y nada, esperando que... Los últimos resultados para que me den el alta. ¿La cuenta regresiva para volver a jugar ya empezó? Sí, sí, obvio. Ahora la verdad estoy pensando en ponerme bien de salud y... Y si Dios quiere va a venir de la mano con volver a jugar. Contame cómo fueron las últimas horas desde el jueves, viernes de la semana pasada hasta el día de hoy. Y la verdad que pasamos unos días complicados con mi familia y... Y nada, mirá, el jueves me... No, el viernes me enteré de que me había dado positivo y... Y nada, la verdad que no entendía mucho qué era... Qué me había pasado, qué había tomado. La verdad, tomar no tomé nada nunca y... Y nada, me quedé medio ido, no entendía, viste, por qué había saltado eso y nada, este. Me dijeron qué sustancia era, llegué a mi casa, la busqué el viernes de tarde y... Y asocié más o menos lo... El por qué. La había segregado yo en forma de defensa de... De un tumor testicular. Y nada, ese mismo día, antes de enterarme, yo fui a entrenar, el Leo Ramos me llamó aparte, me dijo cómo estaba. Él me vio bien y me dijo que al otro día iba a jugar, que esté tranquilo, que tenía la confianza de él y de todo el plantel. Y después está, el sábado fue el partido, por suerte pudimos ganar, tuve ese momento del penal que me dio la confianza de Leo de vuelta porque le iba a pegar Matías Castro. Y nada, agradecido a él, al plantel, a los compañeros principalmente que estuvieron conmigo desde que se enteraron y nada, ahora a meterle, ¿no? ¿Cómo se hace para jugar un partido así? Y la verdad que era complicado, yo pasé una mañana de sábado mal, me dolía la panza, pero de nervios, de tensión, de no saber qué iba a pasar y... Por suerte, gracias a un amigo mío que es fisioterapeuta, el fisioterapeuta Danubio Hernán Zouco, logró tranquilizarme, logró... Me hizo unos masajes, me puso un tape para que bajara las tensiones, para que me tranquilizara de por sí y gracias a Dios llegué impecable al partido y se me llegué a... Bueno, ya llegué a calentar, ya se me había ido todo, todos los dolores. ¿Te pones a pensar en que fue la suerte la que en su momento te terminó destinando al control antidopaje en aquel partido frente a San Pablo? Sí, sin dudas. Estoy agradecido a Dios y al que me puso en ese control antidoping, que la verdad, sin lugar a dudas, me salvó la vida porque yo no iba a decir nada. Yo sabía que tenía algo y por jugar, por el hecho de jugar, no iba a decir nada. No sabía muy bien qué era lo que tenía tampoco, pero algo tenía. Y por el hecho de jugar y querer estar, la verdad, no iba a decir nada y gracias a Dios salió en el control y lo pudimos agarrar a tiempo.